Hola, yo soy Roxana Castaños, bienvenido a La Intención del Día, un podcast de Sonoro para dirigir tu energía hacia un propósito de bienestar. Hoy me permito renacer espiritualmente, dejando atrás lo que ya no me sirve y abriendo mi corazón a nuevas experiencias y aprendizajes. Dejar atrás lo que ya no nos sirve es todo un trabajo. Primero, tenemos que estar dispuestos a ver, a observar sin juicios las cosas tal y como son y de ahí, con aceptación, dejar ir todo eso que no fluye, todo aquello que nos limita y nos lastima, todo lo que nos frena, que nos hace sentirnos mal. Primero es importante definir qué fue lo que esa situación en particular nos enseñó y después podemos agradecer esa enseñanza y ya que nos sentimos plenos y agradecidos, podemos dejarla ir. Dejar ir es la base para la renovación. Es una de las acciones espirituales más eficientes para nuestra evolución y cuando lo logramos, absolutamente todo en nuestra vida comienza a cambiar. Todo encuentra el paso para renovarse y podemos entonces comenzar una vez más. De esta manera, nos abrimos hoy a buenas y maravillosas experiencias que responden a nuestros verdaderos anhelos. Vamos a empezar a respirar conscientes y presentes, enderezar nuestra espalda, abrir nuestro pecho, dejar caer la barbilla en su lugar y cerrar nuestros ojos. Comenzamos a respirar con esta conciencia de sanación. En cada inhalación estamos inhalando prana, energía vital, amor, vida. Y en cada exhalación estamos soltando, dejando ir todo aquello que no nos corresponde. Inhalamos, recibiendo el amor. Exhalamos liberándonos, soltando. Continuamos respirando con esta conciencia y inhalamos, abriendo nuestro corazón. Exhalamos y soltamos. Soltamos ideas, creencias. Soltamos todo aquello que no nos permite avanzar. Inhalamos una vez más y nos llenamos de amor. Y soltamos una vez más. Hoy me permito renacer espiritualmente, dejando atrás lo que ya no me sirve y abriendo mi corazón a nuevas experiencias y aprendizajes. Inhalamos, abriendo nuestro corazón con una sonrisa. Exhalamos agradeciendo nuestra vida y este momento maravilloso. Inhalamos una vez más, expandiendo nuestro amor a la humanidad. Y exhalamos regresando, visualizando una gran esfera de luz que nos protege. Cuando nos vayamos sintiendo listos con una sonrisa, abrimos nuestros ojos que hoy es un gran día. Sonoro Sonoro